¿Qué pasa, manes? Yo soy el OP23, bienvenidos a una nueva jornada en esta Copa del Mundo Rusia 2018. Empezamos el día con la simulación del Colombia contra Japón. Ya sabéis que subiremos todas las simulaciones de todos los partidos a lo largo del Mundial. Hoy tendréis este y otros dos. Así que bueno, si os mola el FIFA, si os mola el fútbol, si os mola el Mundial de Rusia, espero que dejéis un buen like y que si sois nuevos os suscribáis y activéis la campanita, ya que es muy importante para que os notifique, si quiere, YouTube, evidentemente, de los vídeos que vamos subiendo. Dicho esto, ya estáis viendo el debut de Colombia, equipazo para mí, el que tiene la selección de Falcao, James, Baca, Cuadrado, o sea, me parece una selección muy potente y que opta a absolutamente todo, pero cuidadito con Japón que puede dar la sorpresa. Empezábamos ya con un primer ataque por mediación de Japón, que tiene como, bueno, como estandarte a Kagawa, ya lo veis. Centro en el córner y bueno, el remate de Osako que sale desviado por un poquito al filo del descanso, la conducía James muy bien con el 10 a la espalda, balón entre líneas para Falcao, pero Falcao no consigue contactar con la bola y básicamente esto fue lo mejor de la primera parte. Ya sé que muy flojo, pero en serio, la simulación es CPU contra CPU, como ya sabéis, yo no intervengo y bueno, hay mucho juego de mediocampo, hay mucho juego de, digamos, tuya, mía, mía, tuya, pero aproximaciones realmente las dos más peligrosas fueron esas. Ahora sí, vamos con la segunda parte que ya tiene más salsa, donde Radamel Falcao acude a sacar de banda en el minuto 50, se la deja a James, James con el 10 la pisa, la duerme, la narcotiza, tira al centro, al segundo palo, llega muy bien izquierdo y el paradón de Kawashima. Interviene brutalmente el portero de Japón, fijaos que mano saca ahí prácticamente a un metro arriba, o sea, un paradón increíble, podría ser el 1-0 para Colombia, pero tanto se está jugando en el córner donde achica muy bien la defensa, le queda la pelota a Murillo, que la vuelve a meter dentro para Falcao, que la rompe, le queda muerta a cuadrado, que decide ponerla en la escuadra contraria al portero. ¡Qué auténtico golazo de cuadrado el jugador de la Juventus! Menudo mirlo, casi sin ángulo, casi sin espacio, sacó un golpeo seco, y la colocó en la otra escuadra. Primero había probado Falcao, ya veis el rechace, pero es que, o sea, el latigazo que saca al palo cambiado es brutal. Continuaba empujando fuerte Colombia con este remate de Baca, pero bueno, había previa falta, fijaos que queda un jugador de Japón lesionado en el suelo, achicando el hombro, ¿vale? O sea, a los ala de toda la vida. Baca con la pelota por dentro para James, que la revienta y a la madera. El latigazo seco de James de primeras al palo, minuto 79, sigue empujando Colombia, se la deja en esta ocasión a Baca, mete el balón izquierdo, llega Inestremis, rodando por encima del portero, ahí hay la de Dios, no consigue contactar. Y atentos porque en el 85 este balón larguísimo para que la pille Onda con Muto, Keisuke Onda que bascula a banda derecha, no llega a perder la pelota ahí, no llega a recuperar al zaguero que no sé muy bien qué hace. Este centro parecía, bueno, un centro fácil de defender, pero se coloca entre todos el punta, remata entre el portero y tres defensas, es un fallo catastrófico de la defensa de Colombia en el minuto 87, que concede el 1 a 1. Muto el puto que consigue clavar la pelota, ahí veis a la afición de Japón como lo celebra. Hombre, aquí yo no sé muy bien qué hace el defensa, se aparta después de recuperar el centro de Onda sin ángulo de nada, y es Ipavo que remata entre dos defensas, uno bajo palos y el portero. Y no hubo manera de que la chicaran y ya, bueno, pues sin extremis, izquierdo con la pelota, se la deja cuadrado que golpea muy mal por encima de la portería y ahí el colegiado señala el final del partido. Primera simulación del día, quedan otras dos chicos, espero que os guste, que en comentarios me dejéis vuestros pronósticos, ayer acertamos sobre todo la de Inglaterra, os recomiendo que la veáis, y nada, nos vemos en próximos vídeos, chao.